Cuenta Maestra Banamex es la primera, la mejor y algo más debe tener porque todos los demás bancos se la quieren fusilar. Cuenta Maestra Banamex, 10 años de altos rendimientos. No quiere pagar comisiones, abusado, lo que más le conviene es la Cuenta Maestra Opción Banamex. Con sólo mil pesos, usted puede abrir su Cuenta Maestra Opción. Yo ya escogí la mía, agarre la suya. Esta es una razón más para estar con Banamex. ¡Gracias!